Desde Downey, Ace of Spades Barbershop, se llama Nadie, hay para todas las muchachonas que están presentes. ¡Hala ese compa Edgar! Dice, valiente. ¡Ay, ay, ay, chiquilla! Savage Bro Music. Apuesto a que mañana empiezas a extrañarme, apuesto a que mañana buscas la manera de decirme que no es cierto, que me odias, y que te perdone amor por tus tonteras. Siempre te pones así cuando me celas, siempre te pones así si llevo tarde. Siempre te pide, pero lo que todavía tú no asimilas, es que yo te amo tanto como nadie. Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella, que no ves que eres más linda que la luna. Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna. Óyeme, grábate muy bien lo que voy a decirte, nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme. Y nadie, 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 absolutamente nadie, nadie besará tan rico a mis labios como tú. No! 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 Gracias por ver el video Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Drabate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos Ni tu boca Ni esa forma de quererme Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Sale, pues, por ahí quedó nadie Continuamos por ahí con más música Vamos a meter por ahí unos corriditos Para variar un poco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video